¡Santar, amigos! a ser que enamoran. Fasilito, miroé, no me hagas de bonito y me puse ya a soñar. Fasilito, cuando me buscan todo el río, mi corazón, pacadito, ya se ha dejado en el caudón. Fasilito, ya se ha dejado atrás, dámelo con tu mirada, sabiendo que ibas a salir de mi, a ser que enamoraste. Fasilito, me hagas de bonito y me puse ya a soñar. Fasilito, cuando me buscan todo el río, mi corazón, cacarejo, ya se ha dejado en el caudón. ¡Qué bonito, muchas gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, buenísimas noches. Muchas gracias, buenas noches. Se queda con la música. ¡Gracias! ¡Que se te quede pasando bonito, yo me lo bendiga a todos. Que la trasa compara, que va a son. ¡Ven a México! ¡Gracias! ¡Buen anillo! Que también te quede ganas, se te quede ganas. ¡Aquí a ver! ¡Gracias y gracias! A la señora del Periódico de la Mioquilas, a todos en la señora de México, ¡Ven a México! ¡Ven a México! ¡Ven a México! ¡Ven a México! ¡Ven a México!